Bueno, hoy tenemos en Ávila a dos cantantes que han salido de un programa de televisión bastante conocidas, ¿verdad, Budi? Así es, tenemos a Maika y a Rebeca, dos grandes artistas, que se han dado a conocer en el programa La Voz, que tanto se ha tenido, y esta noche están aquí unos minutos aquí en Ávila actuando ahora. Muy bien, ¿qué esperamos de este concierto? Bueno, pillanas de hechas tanto raras, quizá de agosto, todo el mundo de vacaciones, mucha gente fuera de Ávila, en playas, en pueblos y demás, y lo que está en Ávila, yo creo que con ese carrocito, pues saldrá a verlo, ¿no? Y además, sin preguntarle absolutamente todo lo que hay, pues hay con invitaciones, aquí no hay que pagar, con lo cual, más fácil es que tengamos, y aparte, contando con las dos grandes artistas que tenemos, que la gente las conoce bien, pues yo creo que habrá gente segura. Bueno, pues ahora nos vamos a disfrutar de ellas al Episcopio. Estamos en el Episcopio escuchando a Rebeca, que la tenemos detrás, y a Maika, dos de las concursantes que han participado en el programa La Voz. Como podéis ver, este verano tenemos un montón de conciertos y un montón de actividades para disfrutar, porque antes de ellas hemos tenido un tributo a los héroes del silencio.